Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un tutorial en el cual os voy a enseñar a haceros el lifting de pestañas en casa. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que tenemos la pestañita bien limpia y libre de cualquier tipo de aceites. Y a continuación utilizaremos pegamento para pestañas para aplicar el molde. Y deberemos esperar aproximadamente 30 segundos para que el pegamento coja consistencia. Una vez lo aplicamos, vamos a hacer un poquito de presión con los dedos para asegurarnos de que el molde se mantiene fijo. Aplicaremos el mismo pegamento por encima de todo el molde. Y ahora necesitaréis una herramienta para pegar las pestañitas al molde. Yo en este caso estoy usando unas pintas para extensión de pestañas, pero si no tenéis podéis utilizar también un palillo o cualquier utensilio que tenga la misma forma. Una vez pegadas todas las pestañitas, pasaremos a aplicar la solución permanente. Yo utilizaré esta de la marca Divas Lashes. Y lo que haremos será aplicar la solución permanente por todo lo que es la raíz y el cuerpo de la pestaña, pero sin llegar a tocar las puntas. Y así es como nos tiene que quedar. Lo vamos a dejar actuar unos 15 minutos. En el caso de que tengáis una pestaña gruesa lo podéis dejar 20 minutos. Y pasado el tiempo de exposición, lo vamos a retirar utilizando un microbrush o un bastoncillo. Pasamos a aplicar ahora la crema de fijación, también de la marca Divas Lashes. Y en este caso lo vamos a aplicar por toda la pestañita, desde la raíz hasta las puntas. Lo dejamos actuar al mismo tiempo que el producto anterior y pasado el tiempo de exposición retiramos. Hasta aquí lo que era el proceso del lifting. A continuación cogeremos el tinte negro, cogeremos tinte y oxidante a partes iguales y lo mezclaremos. Lo aplicaremos también sobre toda la pestaña, cubriendo desde la raíz hasta las puntas. Oficialmente podéis aprovechar y aplicar un poquito de tinte en las pestañas inferiores. Y en este caso lo dejaremos actuar 5 minutos. Pasado el tiempo de exposición, retiramos otra vez y ya pasaremos a limpiar la pestaña utilizando el agua micelar en aceite de Garnier. Con un bastoncillo lo frotamos por encima del molde y también por debajo para despegarlo de la piel. Este es un paso que lleva bastante tiempo, pero lo he acortado para no hacer el vídeo demasiado largo. Que tenéis que tener paciencia y con ayuda del bastoncillo y el agua micelar y con ayuda de una toallita, poquito a poquito vais a ir retirando todos los restos de pegamento de las pestañas. El último paso es la aplicación del serum, que lo vamos a vertir un poquito en una brochita copillón y vamos a ir peinando las pestañitas hasta dejarlas todas impregnadas. Y hasta aquí el tutorial de hoy, este es el resultado final. Yo la verdad que tengo una pestañita muy corta y muy fina y aún así la verdad que estoy bastante contenta con el resultado. Pero si tenéis unas pestañas largas el resultado es muchísimo más impresionante. Así que os animo a que lo probéis en casa y que me dejéis en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos. No olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos pronto. Un besito, chao. Un besito, chao.